¡Venme a cubrir la muerte que yo vi! Esto siempre me diría despedirte Imposible pensar en un adiós Pero un beso al irte que me dejaste Dolió, nunca se paró Que me quiera mirándote alejante Por momentos mi corazón paró Se hizo un muro tan grande en mi garganta Dolió, nunca la repasó Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Dile espalda diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós estás abriéndome una herida Si borras que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte 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 ¡Gracias!